Hoy preparamos un pescado al horno, una receta deliciosa. En una bandeja ponemos patatas en rodajas, un poco de tomate, ajo, cebolla, pimiento... Añadimos sal, aceite de oliva, tapamos y al horno 180 grados 20 minutos. En un mortero ponemos ajo, sal y lo machacamos. Añadimos vino blanco, aceite de oliva y debe quedar esta salsita que estás viendo. Ya tenemos las patatas, colocamos el pescado, yo uso lubina. Ponemos la salsa y al horno 180 grados 15 minutos y quedará este pescado delicioso. Sígueme para más recetas.